El pasado viernes Costa Rica emitió dos decretos que en la práctica lo que hacen es cerrar fronteras al transporte de carga internacional, aduciendo supuesto cuido del COVID-19, pues ordena que la carga debe ser pasada a transportistas ticos. Una cosa que consideramos nosotros como un delito grave, porque todos los gobiernos y todo el mundo busca en el tema de las inversiones seguridad jurídica. Y lo que hizo es que el día lunes trajo unos 100 cabezales de una empresa de Costa Rica a la frontera y con unos 500 oficiales de las tropas especiales, porque el objetivo era hacer a la fuerza que los centroamericanos nos iban a quitar los medios de transporte y las mercancías. Los gremios empresariales y de transporte de la región están unidos, exigiendo se deroguen las medidas que tienen varados a más de 2.000 camiones en la frontera de Costa Rica. El llevarse estas mercancías son problemas serios porque nadie garantiza, de acuerdo a las reglas internacionales con el tema de seguro, la entrega de las mercancías, cada uno tiene sus clientes, cada uno recibe sus mercancías. Asimismo agradecen el respaldo del presidente Daniel Ortega ante esta situación, que ya ha dejado pérdidas millonarias que en Nicaragua se contabilizan en unos 200.000 dólares. Este es el documento que presentó la Federación de Transportistas Centroamericanos de Transporte, donde le está pidiendo al gobierno de Costa Rica que derogue esos documentos, porque van a traer consecuencias graves al transporte y a la economía de Centroamérica. En nombre de la Federación Centroamericana, le agradecemos al presidente y comandante de la República, Daniel Ortega, porque apoyó en su totalidad las propuestas del sector transporte de carga. Con imágenes de Eduardo Sandoval, les informó Jimmy Altamirano.